Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, que se recuerda el 24 de marzo de cada año, la Coordinación Zonal de Salud desarrolla desde el 20 de marzo la Semana de la Tuberculosis, con una serie de actividades orientadas a generar conciencia sobre esta enfermedad. Como actividad emblemática tenemos el día miércoles 22 la concentración en el obelisco para una marcha, en donde las unidades operativas harán una representación y se culminará con una concentración masiva en el Parque Pedro Moncayo. La concentración se desarrollará desde las 8 horas. Se espera la participación de instituciones de la Red Pública Integrada de Salud y organizaciones que trabajan con pacientes de tuberculosis. La marcha, al igual que la agenda este año, se cumple con el eslogan Todos Unidos para poner fin a la tuberculosis en el Ecuador. Nosotros lo que queremos es concientizar que a todo paciente que tenga 15 días una tos que no ha tenido mejoría se acerque a las unidades de salud, el examen es totalmente gratuito. Las unidades de salud cuentan con los laboratorios e insumos necesarios y el personal capacitado para la realización de exámenes y el seguimiento necesario en cada caso. Lo que se busca es erradicar esta enfermedad que cada año produce un millón y medio de muertes en el mundo. En la zona, durante el 2016, se registraron 361 casos de tuberculosis. 42 de ellos en Imbabura. Todos estos casos, algunos ya están curados, otros están en tratamiento y los que siguen en tratamiento siguen ese estándar de seguir con la medicación hasta que sean curados. Se les realiza las baciloscopias de control y con esto nosotros tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos, por lo que la detección oportuna es fundamental. Si su diagnóstico es positivo, es una enfermedad curable, el Ministerio de Salud Pública les brinda la medicación totalmente gratuita. Es una medicación, es un seguimiento personalizado. Si la persona vive lejos y está cercana a una unidad de salud, la enfermera se acerca, hace el registro y constata que ese paciente tome su medicación. Las actividades previstas por el Día Mundial de la Tuberculosis se extenderán hasta el 24 de marzo. Hay casas abiertas, hay concursos de la mejor pancarta, hay los collages, hay las conferencias y todo lo que sea representativo para la comunidad. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés. Gracias. 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 Gracias.